MÉTODO MONTE Montessori es un método educativo alternativo basado en las teorías del desarrollo del niño, ideadas por la educadora italiana Maria Montessori a fines del siglo XIX. La cosmovisión de este método es de gran relevancia para la educación vigente en el mundo entero. Este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y la observación clínica por parte del profesor. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno del aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. En Santa Cruz el método Montessori es ejecutado en la sala cuna milagro del hogar de Cristo con gran éxito. Es por esta razón que hoy abren sus puertas para que más niños y niñas se incorporen a este sistema de aprendizaje que considera a los menores como seres competentes, alentados a tomar decisiones importantes. Queremos hacerle una invitación a todas las mamás que viven en el sector de Ramón Sanfurgo y también de algunos sectores rurales que están familiarizados con este sector como Quinawe, Isla del Guindo, para que puedan asistir y conocer esta linda sala cuna. Es una sala cuna que se trabaja con la metodología Montessori, donde genera la autonomía, es una educación para la vida. La pedagogía está centrada en los intereses del niño, donde se trabaja con distintos sectores para poder trabajar todas las áreas de lenguaje, matemática, sensorial, la vida práctica. Da la posibilidad de que el niño pueda elegir el material de trabajo. Lo alcance pedagógico que se logra con esta metodología es mucho más avanzada que con la pedagogía tradicional. Es por eso que estamos brindando una educación de una tremenda calidad para que los niños puedan asistir en su nivel de sala cuna. Tengo a mi sobrina, que se llama Francesca. Bueno, la servió a Arto porque igual aprenden cosas que de repente uno no les puede enseñar en la casa. Y no sé, pues tienen como más habilidades también. Sí, me gusta porque es como bien acogedor. Los niños quedan como bien contentos, tienen altos juguetes, tienen cosas didácticas. Me gusta. En la sala cuna Milagro del Hogar de Cristo hay 40 vacantes. Y si se agrupan como junta de vecinos o unidad vecinal, existen ocho cupos para que sus hijos sean transportados en furgón escolar. Los interesados pueden concurrir hasta la sala cuna ubicada a un costado de la media luna en la calle Ramón San Furgo. O pueden llamar a los teléfonos 82 95 50 o al celular 96 54 10 50. 50.